Yo veo una muchachita Con la que quiero bailar Chacharatu ¿Con cuál tú quieres bailar? Aquella mujer de blanco Junto a los tipos de ahí Chacharatu Esta bonita compay No sé si se encuentra el novio O son solamente amigos No importa si me rechazan Los peores me digan no ¿O sí? Chachara, chachara y ponla a gozar Chachara, chachara y ñara No sé si dirán que sí, no sé cómo ella dirá O si me rechazará Chachara, chachara y ñara Si la zapas bailarían los tipos no les gustan ¿Qué pelea se formará? Chachara, chachara y ñara Miren, 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 miren qué bonita No sé cómo la chica se confortará No sé cómo la chica se confortará Chachara, chachara niñara Bailando con ella, no, 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 no sé lo que está pensando Si es que soy un charlatán Chachara, chachara niñara Bailando con ella, ella ha mirado otro Junta y llamado Sira Chachara, chachara niñara Pero que lío, pero que lío, pero que lío, pero que lío, pero que lío Ella me vacilará Chachara, chachara niñara No sé cómo se movía, no sé cómo se movía Pero ahora se moverá Oye, pero que lío Con todo caso se fue con el tal Sira ¡Vaya! Me dejó plantado No sé cómo se movía, no lluvia Gracias por ver el video.